Si un negocio es hecho sin confianza, no hay negocio. La falta de confianza frena los negocios. Es eso mismo. Yo soy el trader Carlos Mora del portal Acelerexport.com y de este canal de YouTube Acelerexport. Un canal que fue hecho para llevar informaciones relevantes para que tú puedas hacer mejores negocios, sea de exportación o de importación. Recientemente nosotros lanzamos en nuestra plataforma, incluso en español, el curso técnicas de negociación del comercio exterior. Un curso, un método para que tú aprendas a mejor negociar. Y uno de los temas de este curso ya es confianza. Nosotros usamos contenidos de expertos en confianza. Un ejemplo es este acá, Stephen M. R. Covey, que ha escrito el libro La Velocidad de la Confianza. Él explica cómo generar confianza en un proceso. Y ese es uno de los contenidos que nosotros usamos, o sea, una de las herramientas que nosotros usamos en nuestro curso, en nuestro método. Y cómo tú puedes conseguir generar confianza para el otro lado que tú estás negociando. Número uno, tú necesitas mostrar integridad. Y eso cómo conseguimos? Por intermédio de los principios. Demonstrar que tenemos buenos principios, ética, para que el otro lado se sienta cómodo y inicie el tema de confianza. O sea, que tenga una sensación de confiar en ti. Número dos, hay que demostrar intención. ¿Intención de qué? De llegar realmente a un acuerdo. Intención es importante. Que es establecido por intermedio de la conversación. Capacitación. Hay que dar datos concretos que tú eres capaz de entregar, de atender, de corresponder a lo que tú estás hablando. Al otro lado. O proponiendo. Entonces, mostrar capacitación es clave para conquistar la confianza del otro lado. Y por último, el cuarto punto. Generación de resultados. Sin resultados, el otro lado no va a confiar en ti. Él puede incluso gostar de ti. Pero confiar es otra cosa. Porque hay que pasar del tema a amabilidad y generar confianza en base a resultados. Porque los resultados se alimentan a sí mismos, ¿no? Y eso genera confianza. Este tema, confianza, es uno de los temas de nuestro método. Y yo te recomiendo conocer un poco más. Vá a nuestra plataforma, acelerosport.com. Conozca este curso que está en español. Y que te va a ayudar mucho a mejorar tus negocios. Sea de importación o de exportación. Ok? Entonces, incluso si tú tienes ganas de ser un afiliado. Distribúa nuestros cursos en tu país. Y tú vas a poder ganar una buena comisión para vender, para distribuir y contribuir con tu país. Lo que es muy importante. Ok? Entonces, te mando un saludo y nos vemos en el próximo video.